Shalom Vamos a ver Un momento de De oración Y elé tanjerajnan Zarris En Hinyam Tecno Y abedalunen Yikir Indemnel Bedalajnan Yikir Bilen Pekhum Adnan Inji Wedefetena Attaqban Menbicht Jan Tanatna Saylun Kebram Les denle Alemu Amén Estamos Aquí Frente a Vamos aquí Que se enfoque la cámara Estamos aquí Frente a Seafoss Jamaican Restaurant Restaurante Jamaiquiño Seafoss En Chico, California La razón Para Esta Presentación Este corto Video Es Arte, música Y expresión De la juventud Presentando Nicky B Arte Por parte de Alonso Teferri Este cuerpo Debe vivir Dice Incluyendo a Hanna Mayri Y Rebritri El grupo High Minds Café Y El grupo De Primeros Frutos Roots Youth First Fruits Roots Youth Pues Presentado por Sociedad de León Tejuda Isakar O Español Y Game Amp O Game Amp Y damos gracias A Seafoss Por Prestarnos El lugar Para Llevar a cabo Esta celebración Cinco de Mayo Celebration Remembering El nombre Haile Selassie O Haile Selassie Hay Visión De Relaciones Humanas Etiopía Y México Cinco de Mayo Mayo Cinco Dos mil diecisiete Seafoss Jamaica De cinco a diez pm Dos Disculpen Uno, dos, dos, ocho Dayton Road Chico, California Nueve, cinco, nueve, tres, ocho Y pues este Flyer fue hecho por Ether Battle Graphic Design At Yahoo.com De hecho Disculpen Esa es la información De contacto El flyer fue hecho Por nuestro hermano Yason Wendem Yason Ras Yason Tiferri De Rastafari Talmud O Medrashim En el Wordpress Damos gracias Otra vez a Seafoss Y cinco de mayo Mayo cinco Celebramos Liberación Del pecado Liberación Humana Cinco Cinco Y aquí El león de la tribu de juda Ha vencido Mayo cinco Ninetecientos treinta y seis Su majestad Sale en exilio Del país Y cinco Y cinco años Desde la misma fecha Regresa a liberar El pueblo etíope Y junto con eso Liberarnos a todos nosotros Del error Del pecado Acerca de las escrituras Y la voluntad de Jehová Y la voluntad de Jehová Nuestro Dios Ya fue el Elohim Ya Rastafari Rifa y Controla Buscamos Revelación cinco y cinco And one of the elders Say it And one of the ires These group And one of the elders Say it to me Weep not Behold the line Of the tribe of juda The root of david Hath prevailed To open the book And to loose The seven seals Thereof Cinco cinco Mayo cinco Cinco de mayo And one of the elders